¿Qué son los virus? Los virus son parásitos intracelulares obligados. Son parásitos porque dependen necesariamente de otro organismo para subsistir, al cual infectan y enferman. Son intracelulares porque solo pueden permanecer activos dentro de las células del hospedador. Y obligados porque fuera de ella solo pueden subsistir tan solo horas, dependiendo de la humedad y la superficie en la que se refugien. Para algunos científicos, los virus no son seres vivos, ya que no tienen metabolismo propio. Es decir, que son incapaces de realizar todas las reacciones químicas que los organismos vivos utilizan para alimentarse, reproducirse y crecer. Para otros, sí son considerados seres vivos, ya que tienen la facultad de evolucionar y de esta manera hacerse fuertes frente a antivirales y a nuestros propios anticuerpos. En la actualidad, ¿se conoce todo acerca de los virus? Según estudios científicos, 1,6 millones de virus son desconocidos y tan solo 3.000 virus fueron descubiertos. La mayoría de los virus desconocidos habitan de forma silvestre en animales salvajes, que ocasionalmente infectan animales domésticos, convirtiéndose en virus zoonóticos. Cuando los seres humanos tienen contacto con estos animales domésticos infectados, pueden propagar lo que en primera medida se conoce como endemia, posteriormente en epidemia y por último en pandemia. Espero que el video les haya gustado. Mi nombre es Bruno Vitale, soy profe de Biología y desde el Museo de Ciencias les compartimos esta información que es súper valiosa. Un beso y nos vemos en el próximo video.